¿Tú? ¿Qué fue? ¿Tenemos lo de Paula Levy? Ni siquiera me dejaste dormir a gusto, Gustavo. A ver, yo les quiero decir algo, pongan mucha atención, por favor, señoras, señores, porque vamos a pasar, porque mucha gente no vio lo que Paula Levy, hija de Mariana Levy, de del Pirru, de José María Fernández, eh, un Zain, eh, el Pirru, hermano de Chantal Andere, eh, esta chiquita de dieciocho años que se llama Paula, hizo una transmisión en Instagram a las cuatro de la mañana porque no se podía dormir, y dijo que era homeless, ¿qué quiere decir homeless? ¿Sabes lo que es homeless? Vagabunda. Que vive en la calle, home, hogar, less, sin hogar, que era una indigente, una vagabunda, eso dijo esta, esta chica. Creo que vas a despertar a todo el mundo ahí en tu casa. No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashé la noche, porque nadie me quiere adoptar, yo no entiendo por qué, o sea, tan solo soy un homeless y nadie me quiere adoptar. No estoy quejando de mi vida, pero no, o sea, viste, estoy con mi tía, que la amo, y si uno tiene el sueño así, bien, bien, bien pesado, entonces no hay pedo de que me ponga a cantar, sí quiero cantar, yo me estoy quedando de sueño, pero esa, pero esas que en vivo como casas de barro en su nada. Yeah, pues no te vayas a dormir, porque aquí andamos y aquí seguiremos, hermano, viste Anita, Nel, y yo aquí en mi casa tengo calor. Uy, pues invítalo, manchen. Alguien que, que quiera venir a abrazarme, para que pueda dormir, porque creo que lo que necesito para dormir es que alguien me abrace, entonces, ¿quién sabe que se arrife? Yo jalo. Cuando vengas a Chicago, te invito a dar una vuelta, va. Chicago, Chicago. Uy, ¿quién fue tu top 1 de Spotify, right? Eminem. Rarísimo, o sea, neto, yo creo que más de, desde que tengo 13 años y a día de hoy tengo 18, o sea, yo conozco y me sé la letra de mínimo 50 canciones de Eminem, completas así de principio a fin, y conozco más de 130 canciones de ese güey, neta, me mami, me mami, está cabrón y dice, güey, no me manchen, no me manchen, hay alguien contigo y una sombra detrás tuya, no empiecen a joder, entonces mis lives son bien culeros, empiezan a decir que hay fantasmas atrás y yo me empiezo a tripear y empiezo así de que, ah, no les creo nada, pero empiezan todos a decirme lo mismo, entonces ya me tripeo, no dan eso, chavos. Estoy intentando dormir, no que me quiten el sueño. Hola, nena, salúdame, soy Fichera, échame la suerte. Mucha suerte, yeah. Sí, Quirón. Hola, hola, hola. Apenas 1.47, pues no sé a dónde estés. También padezco de insomnio. Estamos de vuelta y volvemos a la normalidad. Sí, me imagino que las setenta personas que están viendo esto, que por cierto, ¿quiénes son? Está Mercado aquí todavía, Mercado que pedo, güey, o sea... Las setenta y un personas que están aquí es porque también padecen insomnio. ¿Cuándo vuelves a ver a tu mamá? Uy, está difícil, cabrón. ¿Cuándo vuelves a tu mamá? I can't sleep. Este pinche coronavirus nos deja aburridas. Que tengo mucha energía, ahorita duermo como hasta las once de la mañana, ¿no, mermen? A las once de la mañana y tú sacarte despiertas, ¿o cómo? Carnal, eso no creo que es mucha energía, creo que nada más es de que tienes el sueño así. Así, si gusta, te paso mi tarea para que no te aburras. Déjame pensarlo, consultarlo con la almohada. Saludos desde Canadá, guapa. ¡Ay, platíquenme de Canadá! Estoy súper atentado, o sea, me quiero ir a vivir a Canadá, de que mañana hable con mi mejor amiga, así de que no manchen, no tengo nada que hacer en México y la vida no me está yendo bien, no sé qué hacer. Me dijo así de que vamos a Canadá, está de huevos, tengo una amiga y no sé qué, y todo el mundo que sea que nada dice que está de huevos, entonces, échame la bendición, trabajo en un bar, no sé si ya te había hecho la bendición, pero... En el nombre, no, es... Pipsa, yeah. ¿Por qué no la viste? ¿Por qué no vi qué? ¿Por qué no vi qué? Échame huevos, yeah. ¿Estudias? Pues no, de momento no, o sea, ya con la prepa, pero... Así estudiar, estudiar, a lo que se le llame estudiar, pues no. Ok, 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 la gente parece concordar con eso. ¿Por qué no te vas a vivir con Ana Bárbara? Pues díganle que me invites, más, todos los que están en este live van a ir al post, al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de que invito a Paula a vivir a tu casa, hasta que el spam sea masivo, o sea, 70 personas, pero si comentamos de que, no sé, un comentario por minuto con 70 personas, neta, en dos meses, ya estoy viviendo a Los Ángeles, hagan paro. No me caes bien, semia amiga, bájalo. Ya dijo que tiene 18 años. Ajá. Eso para que vean, ya lo dije. Besos, pao, besos. No duermes en el día para que duermes en la noche. Pues música para dormir, ok, 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 ok. Entonces, su recomendación número mal es la música para dormir. Que, pues, jalo. No, es que no sé, creo que me gusta más, ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Igual y meditar, estoy a chingón, pero no puedo meditar, como que estoy muy dispersa. Ja, 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 jalo. Ay, sí, todos, todos hagan lo que yo les dije de que la mesa está mera, una bárbara, hasta que me vaya a vivir a Los Ángeles. Yeah. Shake to the left. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Por qué no estás con tu mami y con José Emilio? Si me hubieran invitado, probablemente ahí estaría. ¿Fumas, niña? Nada más cuando no puedo dormir. Pues, güey, duermes fácil, no fumes, nena. Uy, que ya legalizaron, que ya legalizaron la marihuaniza en el México, en el México del futuro. Eh, pero, pues, no, 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 ojalá tuviera yo un porro para dormir, pero... ¿Dónde está tu abuela? En su casa, de la cual... Me corrió. Me corrió. No le digan a TV Notas, pero me corrió. Satanás. Ay, no manches. Eh, si tú duermes más o menos hasta ahora, que ahora te despiertas. Si me duermo ahorita, o sea, a las cuatro de la mañana, no estar despertando por ahí y de las doce, una, yo creo... Uy, es que me mamá dormía. Haz un... Dacuequeo. Dacuqueo. Estoy perdida, pero si me explicas, chal. A mí me funciona comer y me da sueño, pero no, mamis, no puedo comer siempre estas horas de la noche. Sí, sí sucede, pero... Comer, comer, comer... Ay, no sé, nada se me antoja de comer, oigan, la neta. Oye, y mencionan a Naomi Mendoza 02, que tanto le preguntas de su mami, entre comillas. ¿Eh? ¿Eh? Naomi Mendoza 02, ¿Eh? ¿Qué tanto le preguntas? ¿Por qué bien portada? ¿Por bien portada de seguro? Creo que... Ajá. ¿Qué? Sí, me corrió por bien portada. Uf, 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 y recontra uf. Pobre chava, la verdad, ¿eh? Te... Vamos con llamadas del auditorio, quiero saber qué es... Quiero... Porque traigo la verdad, absolutamente toda la verdad. Les quiero adelantar antes de empezar a decir, aquí lo traigo escrito, que esta chica miente, tiene un problema muy serio de mitomanía, tiene un problema psiquiátrico, mental, y se los voy a confesar desafortunadamente, siendo que es hija de una persona que yo quise mucho, que es Mariana, nieta, de una persona a quien amo, que es Talina Fernández. Les voy a decir... ¿Hablaste con ella, vos? O sea, ya sabemos realmente lo que está sucediendo. Yo sé lo que pasó. ¿Hablaste con la señora Talina? ¿Qué dice el público, por favor? ¡Gustavo! No, es que... Quiero saber qué dice el público, por favor, Jessica. Quiero saber. Queremos tomar el pulso de la gente, queremos saber qué es lo que dice el público, por favor. Gabriel Montiel, esta chamaca no merece la señora Talina, una nieta así. Tortillita Pascualita, esta chica, qué tristeza, lo que hace la ansiedad y la falta de una mamá. Miriam Torres, esta jovencita Paula Levy, qué pena, me da verla así, pero que ella haya querido esa vida tan vacía, es una tristeza, se nota que está drogada. María del Milagro, esta joven está fuera de control. Cielito lindo, ojalá que Julio César Chávez la lleve a su clínica, esta joven Paula, se ve que está drogada. Cati Rodríguez, dentro de sus tarugadas, quiere atención. María del Milagro se parece a su mamá. Es igualita. Es igualita. San Juana Ramírez Reyes, Ana Bárbara debe apoyar a Paula Levy porque es la edad, se ha de sentir sola. Ahorita es cuando apoyará a Paula Levy. Yo creo que sí, es una llamada de atención, una llamada de alerta para poder apoyar a esta niña. Tortillita Pascualita dice, tiene razón, se nota que en esa familia nadie les dio estabilidad, Ana Bárbara la llevaba muy bien y luego al separarse del piru se perdió. Mar, fueras a trabajar no te levantarías a las 12 del día, ojalá dejara de culpar a su abuelita que ya está grande para cuidar a esta mujer adulta y tomar a terapia urgente para que le ayude. Liliana Flores, es una niña que no cabe en ningún lado y Dale a Díaz necesita mucho apoyo psicológico. Pamela Asanza, pobre chica, se nota que no está bien, pero estos jóvenes no pueden pasar toda la vida culpando a otros. Miriam Torres, imagínate, si ni su papá la quieren en su casa, ¿por qué tendría que meter a Ana Bárbara a la suya? Al rato tenga hasta problemas con su marido. Ana, no te metas en ese problema hablando de Ana Bárbara. Ok. Quiero decirles sobre sobre Paula Levi. Paula Levi es hija de Mariana Levi y del Pirro. Ella tiene 18 años cumplidos. Ella está viviendo con su papá en Cuernavaca. Yo la vuelvo a ver después de muchos años a Paula en los 15 años de Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar. Nos sentamos en la misma mesa y la niña fumaba. Me llamó mucho la atención que no tiene nada de malo pero los que no fumamos o los que no nos gusta cigarros quizá nos llama la atención que una chiquita fume que es muy normal. Ella hace un año deja la casa de José María Fernández el Pirrum en Cuernavaca y se viene a la Ciudad de México a la zona de Bosques de las Lomas con su abuela con Talina Fernández. Talina Fernández le da una habitación y se empiezan a perder los cuadros caros de la casa de Talina Fernández. De repente había un cuadro pintado por fulanito de tal no sé qué pintor desaparecía y luego está en su cuarto y luego desaparecía de la casa y ya no estaba el cuarto el cuadro y luego Talina Fernández pues tenía su computadora para sus cosas la computadora ya no estaba ya se le había llevado hasta Chavita. Después de eso ella tiene un novio que se llama Mauricio Mauricio Moctezuma Mauricio Moctezuma y y un día a las cuatro de la mañana Talina oye ruidos baja la puerta el portón de la casa abierta y esta chavita con el novio en su cuarto el novio Mauricio acostado en la cama y Talina le dice oye Paula no es posible esto no ya saben esto no es un hotel aquí hay horarios cómo te atreves son las cuatro de la mañana era una pelea de aquellas y el muchacho el DJ este Mauricio acostado acostado en la o sea ni se preocupó en la cama no se mete Talina a su habitación y y Paula injertada en Pantera va sabes que abuela tú y yo simple y sencillamente no coincidimos me voy de la casa me voy con Mauricio a vivir y se sale Mauricio no lo aceptó en su casa Mauricio dijo aquí no conmigo no se va a casa de su hermana María nada que se anda de indigente en casa viviendo con María está viviendo con María entonces y exactamente igual no este fumando sustancias que que eran ilegales antes están a punto que sean permitidas en este en este país este María Talina le pagaba la preparatoria abierta y ella dejó de ir a Paula a Paula entonces Talina entonces María se la empezó a pagar ella dejó de tomar las clases María su hermana le paga un psiquiatra para para que vaya entonces tiene problemas esta chica desafortunadamente tiene tiene problemas muy serios y y estando en casa de María le dice a ver aquí hay reglas a mi hija tienes que usar el cubrebocas no puede llegar a la hora que quieres tienes que hacer algo de tu vida el cuarto tiradísimo hecho una mugre se levantaba 12 del día una dos de la tarde este bajo el efecto de alguna sustancia se va a una fiesta sin cubrebocas se va a Acapulco con el novio a fiestas reventones sin sin cubrebocas pues haciendo su vida normal sin importarle la pandemia haciendo su novia su vida normal Talina nunca la corrió en la casa Talina sufre mucho con su nieta porque es hija de su hija la ama profundamente pero Talina no puede permitir eso Talina no lo puede permitir porque Talina es una mujer que a los 70 y tantos años de edad que tiene Talina es 75 o 6 no se queda tenga Talina tiene que trabajar y sigue trabajando para comer para vivir a Talina nadie le ha regalado nada Talina ella se mantiene a la edad que tiene trabajando este y el papá que papel juega ahorita te cuento ahorita te cuento se va a casa de María y María ya no la soporta María ya no la soporta habla con Ana Bárbara que es como su mamá entonces le dice oye Ana Bárbara fíjate que ya mi abuela ya no la aguanto la 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 ya sabes ¿no? entonces le dice Ana Bárbara vente mi amor para acá vente hija conmigo le mando un boleto de avión Ana Bárbara acá te espero para el miércoles por así tal dos de la tarde iba a llegar pues ahí va Ana Bárbara nunca llegó no tomó el vuelo ni siquiera tuvo la delicadeza y la decencia Paula de hablarle a Ana Bárbara obviamente pues ya Ana Bárbara no la vuelve a invitar José Emilio el otro hijo de Mariana y del Pirru está viviendo con ella allá en Los Ángeles ella no ya no la va a aceptar el Pirru está viviendo en Cuernavaca se acaba de divorciar por sexta ocasión por sexta ocasión y trae una nueva novia el Pirru es un hombre que toma las cosas más a la ligera es un buen ser humano es un buen hombre el Pirru eso me queda muy claro es un hombre muy enamorado él vive no habla de la poca estabilidad también por y para el amor yo no lo conozco mucho no lo conozco mucho yo no tengo mucho que decir de él pero el punto de vista del Pirru es que esta chica pues está con la desubicación de la adolescencia y no le da no le da mucha importancia y trae al parecer trae una nueva novia el el Pirru después de su de su sexto de su sexto divorcio esa es la realidad nadie la corrió y tiene problemas de conducta de rebeldía y tengo información de que Talina Fernández tiene mucho miedo de que su nieta tenga algún problema algún problema claro psiquiátrico debe estar preocupadísima imagínate todo lo que ha vivido la señora Talina y que a su edad todavía tenga que enfrentar este problema de rebeldía de su nieta y Talina Fernández no va a dar ninguna declaración no va a dar ninguna entrevista han venido varios medios de comunicación aquí a imagen a buscar a Talina Fernández y Talina no va a dar una sola entrevista porque ella no va a decir nada que lastime a su nieta porque es uno de los grandes amores de su vida pero Talina tiene que cuidarse a sí misma también porque ella se merece vivir los años que Dios le preste de vida pocos o muchos con tranquilidad y en paz después de todo lo que ha sufrido tras la pérdida de su hija y en paz exacto hasta aquí llegamos qué buena información Gustavo hasta aquí llegamos amiga muchas gracias gracias hasta mañana gracias 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 gracias